Tema Nueva Disco Estrela Aquí naces Cumbia Aquí se hace No puedo amarte Para mi ingeniero monte Cumbia Échale esa voz papá Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia Cumbia Para despecer Esa te ve El vuelo Sabroso Que yo Echusakari 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 Mis ojosakita Espe Para primas de alma Pergo La lina es peor Chompitas Echusakari 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 Cumbia 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 Eso puede continuar lo nuestro Estoy jugando Parp 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 impregnado en mi cuerpo, esta noche es para los y se sabe del sabor, esta noche es zapatito del borde, esto es un amor pasajero, échale ese abrazo, y no puedo empeñarte, y se acaban este corazón no puede ser de dos, y no puedo empeñarte, y no puedo empeñarte, este corazón no puede ser de dos me sacando sus quinceños, son chavito ochenta y dos, te quiero mucho, te amo, sabroso, chuponcitos martines, mi sabor sabretucha, amor amor amor, sabroso, esta noche es toda la banda para querer, barris, el pequeño Irving, amor 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 poderoso, el saboroso, pan 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 Pruzzi, pan 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 a un beso, aperto y codigo ya, échale la buxpi tu pasta cancion, siempre contigo, y vamos a bailar vamos a pasar la chanpolini, este wastedcito la batata con vamoso, sabroso, pan 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 Pruzzi, pan 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 Y la luna fuera de casa en las nubes de algodón Y saciagas del sabor A malvito del monte pa'l famoso borrero Comprendemos Amor poderoso El más puero sorrero El niño y el papacho Y la chego y el pelón pitufo Y toda la bandota hija Este aroma ensamado en mi cuerpo Me está volviendo Vamos con los cables Este es un amor prohibido Este es un amor prohibido El famoso muestra Oigan quiero amarte Puedes alegrarte Todo el bandota del mercado Moreno Vamos a carnitas Vamos a abrazar papi chulo Puedo amarte No puedes alegrarte Oigan quiero amarte Oigan quiero amarte Oigan quiero amarte Puedes alegrarte Oigan quiero amarte Oigan quiero amarte Oigan quiero amarte El Isito Borrachitos Vélez Y también Tebla Oigan Quiré 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 Y ya nos acompaña Paco Chavo Y ya nos acompaña Moridero de Pan Famoso Alessi Y el capaz amor La ADN Instituto Treitas de Sonata Sentimiento Esa le da Jessy La de Mariana La muñeca Callejón Es con su amor bonita Sabayla Yazuri Pequeña ni segunda ampliación Oigan Quiré Oigan Quiré Oigan Quiré Oigan Quiré Oigan Quiré Oigan Quiré Oigan Quiré